Hola, señora Presidenta. Perdón, pero quedamos en el junio. Señora Presidenta, tengo el uso de la palabra. Adelante. Y me está diciendo usted que está para el 15 de junio, o sea, mes y medio después. Y el tema tiene igual de importancia al tema que estamos tocando el día de hoy. Estamos de acuerdo. No quisiera pensar, señora Presidenta, que la situación no se ha hecho porque sabemos todos muy bien que el Hospital Juventus Vélez tiene una gran injerencia de presentante a la Cámara Ramón Eduardo Palau. Muchas gracias. Doctor, yo le quiero que me responde y responda a las decisiones que toman la mesa. Yo tengo la posibilidad de decir, ¿cuándo viene el hospital? ¿Y en qué orden vamos a tener cosas? ¿Cómo van a ser los procedimientos? Si usted tiene a ello, váyanme con el doctor Salón. Pero esta es la empresa para que es un punto de político. Y si usted tiene a eso, pues es una manera de pensar su imaginario y se lo respeta. Pero yo tengo que entrar en el caso de su comentario. Entonces, como señor secretario, muchas gracias por estar aquí. Persona de la comunidad. Muchísimas gracias a usted. Gracias. Ángela.